Siempre con nuestras dos nombres, tradiciones y cultura viva, y nuestras casuitas Así canta César Alexis Calderón, con el arpa de un puerto cañuché Cotiquereña, chiquilla bonita, chiquilla linda, ay Cotiquereña No sé qué cosa me está pasando, día y noche pienso en tu cariño Con tu mirada tú me has hechizado, ahora vivo solo por amarte Hasta mi vida yo por ti daría, haría todo yo por ti mi vida Eres tú la razón de mi vida, la dueña de mi corazoncito Día y noche pienso en tu cariño, ahora vivo solo por amarte ¡Uy! 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 ¡Talenturo! ¡Modesto Marius y esposa María Reyes! ¡E hijos! David, Victoria, Brisa, Felicia y Santa Barrio siempre por... ¡Motupe! ¡E workforce! ¡Motupe! ... Cotiquereña, chiquilla bonita, chiquilla linda, ay Cotiquereña No sé qué cosa me está pasando, día y noche pienso en tu cariño Todos los días pasa tu rimiento, me enamoras más con tu sonrisa Hasta mi vida yo por ti daría, haría todo yo por ti mi vida Eres tú la raza de mi vida, la dueña de mi corazoncito Día y noche pienso en tu cariño, ahora vivo solo por amarte Con tu mirada tú me has hechizado, día y noche pienso en tu cariño Todos los días pasas sonriendo, me enamoras más con tu sonrisa Con tu mirada tú me has embrujado, día y noche pienso en tu cariño Todos los días pasas sonriendo, me enamoras más con tu sonrisa Con tu mirada tú me has hechizado, día y noche pienso en tu cariño Todos los días pasas sonriendo, me enamoras más con tu sonrisa Con tu mirada tú me has embrujado, día y noche pienso en tu cariño Todos los días pasas sonriendo, me enamoras más con tu sonrisa Así me gusta que baile, así me gusta que salte Cachua, cachua de mi pueblo Así toca mi cuchupón, los famositos del Perú